Todos los jurisdicciones, nosotros vemos que hay una fuerte iniquidad en la distribución de los subsidios, ya que solamente en materia de transporte, 8 de cada 10 pesos que van en subsidios van a la ambalaria metropolitana de nuestro país. Y no es así, no ocurre lo mismo con los distintos distritos de la Argentina. Por eso es muy importante el proyecto que ha presentado la senadora nacional Alejandra Vigo, que tiene que ver con federalizar cada uno de los subsidios que tiene nuestro país, fundamentalmente en este caso en materia del subsidio del transporte. Pero no es la forma de construir el federalismo en la Argentina con el unitarismo que se maneja este gobierno, algo que no sucede en nuestro gobierno provincial, que trabaja de manera federal en todo el territorio de nuestra provincia, llevando obras y acciones y presencia a cada uno de los lugares de nuestra provincia para garantizar los recursos que necesitan nuestros municipios y comunes para poder avanzar en las obras de infraestructura que le mejoran la vida a la gente y también la calidad de servicio que le mejora la vida a la gente. Por lo tanto, nosotros hacemos votos para que esos proyectos que hemos presentado, tanto en materia de subsidios como en materia de retenciones, para sacarle la pata de encima a la producción de nuestra provincia, la principal economía regional, puedan avanzar en el Congreso de la Nación y en esta nueva conformación que tiene el Congreso, nosotros auguramos a que se pueda avanzar en estos proyectos que sin duda van a redundar en beneficios no solamente para...